La Guardia Civil de León conmemora los 50 años de su servicio aéreo con una exposición en la esplanada de la Junta que se ha inaugurado esta mañana y se podrá visitar hasta el domingo. En ella muestra los medios que utilizan sus operaciones, especialmente los rescates al ciudadano. La Unidad Aérea de León destaca que anualmente realiza unos 700 rescates y unas 500 búsquedas de desaparecidos. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este viernes 10 de noviembre con la exposición que conmemora esos 50 años de la unidad del servicio aéreo de la Guardia Civil en nuestra provincia. La actualidad informativa también nos deja otros titulares para hoy. Hoy se han celebrado las Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales Ciudad de León del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de León. En este encuentro, con 30 ediciones a sus espaldas, los profesionales del sector tributario podrán conocer las últimas novedades legislativas y los cambios normativos que afectan al empresariado leones. El pacto de investidura entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas continúa provocando las reacciones en las calles y de los líderes políticos. Entre ellos, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que tilda el acuerdo de indignidad al poner en riesgo la unidad de España. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha nombrado este jueves a un nuevo secretario municipal accidental después de más de un mes sin este cargo. Se trata de un funcionario del propio consistorio que sustituirá al titular que está de baja por incapacidad temporal. El acuerdo se ha alcanzado después de llevar el asunto a las Cortés, donde la Junta de Castilla y León advirtió de la necesidad de cubrir la vacante por parte de la alcaldesa. Hoy se han celebrado las Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales Ciudad de León del Colegio Oficial de Mercantiles Titulares Mercantiles de nuestra ciudad. En este encuentro, con 30 ediciones a sus espaldas, los profesionales del sector tributario podrán conocer las últimas novedades legislativas y los cambios normativos que afectan al empresariado leones. La seguridad jurídica y el rendimiento son esenciales para atraer empresas a una región y para lograr apartar la inseguridad empresarial es fundamental formación continua para enfrentar los desafíos fiscales. Es el objetivo de la edición número 30 de las Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales de León. Entre los temas que se abordan destacan la rebaja del IVA, de los alimentos y la electricidad, el impuesto a las grandes fortunas, el régimen de franquicia para los autónomos y la factura electrónica en los pequeños negocios. Traemos lo mejor de lo mejor para que nuestros colegiados tengan lo mejor de lo mejor y puedan trasladarlo a los negocios de sus clientes porque, como sabéis, nuestra actividad se dedica a asesorar a las empresas. 104 años tutelando las empresas como es el eslogan de nuestro colegio. De momento España es un mercado libre, con lo cual a veces a mí me causa cierto estupor el que se critique y se intente demonizar a los grandes empresarios que crean empleo, que pagan los seguros sociales, que pagan las nóminas y que pagan unas cargas fiscales a veces abusivas. Entonces, evidentemente, nosotros aquí tenemos que formarnos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes son los que depositan su confianza en el aspecto fiscal y administrativo en los despachos que son titularidad de nuestros colegiados. ¿Qué tenemos que tener? La mejor formación y la más puntual. Estas jornadas no solo son una oportunidad para analizar la situación actual, sino también para fomentar la conciencia sobre la necesidad de políticas que promuevan la seguridad jurídica y la capacitación constante. El decano ha hecho hincapié en que la inseguridad puede destruir empleos y no generar riqueza. Porque tiene seguridad jurídica y porque espera obtener retorno a la inversión. Para el resto están las ONGs, una sociedad limitada, una sociedad anónima, una comunidad de bienes. Don José, Doña María, cuando ponen un negocio, esperan que eso sea rentable. Que además el día que no sea rentable va a ser muy lamentable. ¿Por qué? Porque los obreros se van a ir a la calle y él o ella va a tener que sufrir a lo mejor el que tenga que responder con su patrimonio personal. Pero se destruyen puestos y no se genera riqueza. Las jornadas han contado con la presencia de los máximos representantes y expertos de la gestión de impuestos en España. El Colegio de Titulares Mercantiles de León, que este año cumple su centenario, agrupa unos 200 profesionales que asesoran a unos 35.000 negocios de toda la provincia. Que no solamente son necesarios, sino además que ejercen una altísima candidación profesional, con una gran formación y con una gran preocupación en la mejora continua, que es la que se basa prácticamente en todas estas jornadas de adecuación y de formación en todo lo que tiene que ver en materia fiscal. Unas jornadas que se han encargado de ofrecer una actualización de conocimientos y un espacio de debate y reflexión sobre los retos y oportunidades que plantea el sistema tributario en la era digital. La Guardia Civil de León conmemora los 50 años de su servicio aéreo con una exposición en la esplanada de la Junta que se ha inaugurado esta mañana y se podrá visitar hasta el domingo. En ella muestra los medios que utiliza en sus operaciones, especialmente los rescates al ciudadano. Desde la creación del grupo de helicópteros en 1973, actualmente el servicio aéreo cuenta con 400 drones, tres aviones y una flota de 40 helicópteros. La Unidad Aérea de León, creada en 1991, ha desempeñado un papel crucial en la zona norte de España, realizando más de 16.000 horas de vuelo y enfrentando desafíos como rescates en los picos de Europa. Una unidad que también ha enfrentado pérdidas significativas con cinco de sus miembros fallecidos en accidentes aéreos. El jefe del servicio aéreo, el coronel José Miguel García Maló, destaca que anualmente se realizan unos 700 rescates y unas 500 búsquedas de desaparecidos y que está en proceso de renovación de la flota de helicópteros. Cualquier servicio de la Guardia Civil está presente un medio aéreo, sea vigilancia marítima, vigilancia fronteriza, lucha contra el narcotráfico, inmigración irregular, pero sobre todo por los rescates y evacuaciones, que es el servicio que nos llena más de orgullo y satisfacción. De tal manera que la Guardia Civil lleva anualmente 700 rescates y 500 búsquedas de desaparecidos. La Unidad de León se creó en el año 1991, desde entonces ha llevado a cabo más de 16.000 horas de vuelo, entre ellas muchos servicios de rescate, principalmente en los picos de Europa, algunos de los cuales han conllevado accidentes mortales y la pérdida de la vida humana de su tripulación y está previsto que a corto plazo se pueda proceder a una renovación del helicóptero que presta un servicio aquí en la zona de Castilla y León, aportando un helicóptero con nuevas capacidades, como puede ser la grúa, para realizar con mayor eficiencia a los rescates de montaña. El sector eólico en Castilla y León no atraviesa su mejor momento, provocando el temor entre sus trabajadores. El M-Windpower aplicó un ERTE a sus 650 empleados en Ponferrada debido a la falta de pedidos, situación que ya se vivió en 2018 cuando Vestas cerró en León. Ahora Siemens Gamesa, con 5.500 empleados en España, mantienen vilo a su plantilla. La urgencia por lanzar aerogeneradores al mercado antes de tiempo ha llevado a problemas en la fiabilidad de las máquinas, generando una crisis que afecta a estos 5.500 empleos en España. A pesar de que Castilla y León lidera en potencia instalada con el 22% del mercado nacional, la competencia con China y la falta de regulación benefactora para las empresas europeas generan alarmas. La incertidumbre se agrava con tramitaciones lentas y la amenaza de China que entra al mercado europeo sin las mismas reglas de juego. Aunque España tiene proyectos de parques eólicos, los pedidos no llegan, obligando a algunas empresas a recurrir a expedientes de regulación temporal de empleo. La industria espera una expectativa récord de encargos, pero la falta de garantías en los proyectos y la interpretación caótica de la legislación generan incertidumbre. La Unión Europea ha recordado un plan de acción para agilizar permisos y priorizar la industria eólica europea, pero la competencia china con prácticas cercanas al dumping sigue siendo un desafío. El gobierno español asignará fondos Next Generation a empresas chinas, generando preocupación sobre la dependencia y deslocalización de la industria española. Y el pacto de investidura entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas continúa provocando las reacciones en las calles y de los líderes políticos, entre ellos el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El Partido Socialista y Junts han cerrado un acuerdo definitivo sobre la ley de amnistía para los encausados del proceso que será presentada en el Congreso de los Diputados en los próximos días. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, destaca la voluntad de diálogo y entendimiento para resolver el conflicto político en Cataluña y ha pedido respeto a la soberanía del Parlamento español y a la legalidad europea. El pacto ha suscitado el rechazo de la mayoría de las fuerzas de la oposición que han acusado a Sánchez de ceder al chantaje de los independentistas y de poner en riesgo la unidad de España y el Estado de Derecho. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado de indignidad la foto de Sánchez con Bildu y ha anunciado que acudirá a la vía judicial ante los agravios económicos que supone el pacto para su comunidad autónoma. Sánchez paga su investidura a costa de todos, intentando pisotear la dignidad de los españoles y nuestra esencia como nación y como sociedad. Sánchez ha convertido la política española en un mercado donde ha cambiado votos por perdón a delincuentes y privilegios económicos a sus socios separatistas. Ahora, con este pacto, Sánchez abre las puertas a la independencia de Cataluña por la vía de hecho, poniendo sobre la mesa expresamente la posibilidad de un referéndum separatista. Es un acuerdo que no impulsa la convivencia, sino el enfrentamiento. No busca igualdad, sino discriminación. La libertad, la igualdad y la solidaridad están en juego. La propia nación española está en juego. En estos momentos debemos estar más unidos que nunca y actuar con serenidad, con firmeza y dentro del marco constitucional. El presidente de la Cámara de Comercio de León también ha mostrado esta mañana su desaprobación hacia la condonación por la deuda de Cataluña debido al pacto. Todo lo que se salga del mundo de la equidad no es bueno. El que haya alguna comunidad autónoma que salga premiada no es bueno. Creo que tenemos 17 comunidades autónomas. Tienen que tener una igualdad fiscal, igual que tienen que tener una igualdad social, una igualdad de comunicaciones y creo que con ese acuerdo no se consigue. No estoy de acuerdo con que al final España se mueva en función de una comunidad autónoma sola. El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha nombrado este jueves a un nuevo secretario municipal accidental después de más de un mes sin este cargo. Se trata de un funcionario del propio consistorio que sustituirá al titular que está de baja por incapacidad temporal. El acuerdo se ha alcanzado después de llevar el asunto a las Cortes, donde la Junta de Castilla y León advirtió de la necesidad de cubrir la vacante por parte de la alcaldesa. El nuevo secretario es técnico superior de empleo en el centro de formación del municipio y cumple con los requisitos jurídicos para el puesto. El equipo de gobierno de la OPL que lidera Ana María Fernández Caurel ha logrado convencerlo para que acepte el cargo que había rechazado anteriormente junto a otras tres personas. Este nombramiento permitirá al Ayuntamiento celebrar en un pleno extraordinario este viernes en el que se han aprobado varios asuntos pendientes como la tasa de tratamiento de residuos. También se garantizó el pago de nómina de octubre a los 248 empleados municipales que se había retrasado por la falta de secretario. Y la Junta agiliza los trámites para concluir las obras del Centro de Salud de Pinilla, iniciadas hace ya tres años y aún pendientes de su finalización. La formación de UPL desde el Ayuntamiento se abstiene de comentar, mientras que el Partido Socialista critica la falta de atención a sus demandas desde 2012. La adjudicación para la rehabilitación, valuada en cuatro millones de euros, está en proceso destacando la oferta de la construcción García de Celis, aunque la Consejería de Sanidad plantea inquietudes sobre su viabilidad financiera. La exconcejala de Sanidad, Liliana Izquierdo, urge a retomar las obras a pesar de las demoras administrativas, subrayando que la prolongación afecta a los residentes de San Andrés y localidades cercanas. La mesa de contratación, que se reunirá la próxima semana, evaluará las propuestas y realizará una recomendación de adjudicación ya sea a García de Celis o a la segunda empresa mejor valorada, Proyecto en Galicia. La incertidumbre persiste en torno a la fecha de conclusión de este proyecto de vital importancia para la salud de hasta 21.000 usuarios en el municipio. La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Villablino, en León, por un presunto delito de maltrato animal. Según fuentes del Seprona, el hombre tenía seis perros en una finca en malas condiciones físicas e higiénico-sanitarias. Uno de los animales, un mastín, fue encontrado enterrado con un golpe en la cabeza. El dueño de los perros ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Villablino. El resto de los animales han quedado a cargo del propietario. La nueva Ley de Protección de los Derechos y del Bienestar de los Animales establece sanciones de hasta 200.000 euros por la muerte o el sacrificio no autorizado de animales domésticos. Además, el Código Penal contempla penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. F de formentor, O de obsesión. S de si no lo entienden, ya lo entenderán. Y V de veloz. Opa. Muy buenas tardes. En los deportes, la cultural última los preparativos para el partido de este domingo ante el Club Deportivo Lugo. Los lloneses acudirán con todo, salvo las bajas de Guitián, Calderón y Amigo, con el fin de prorrogar su gran dinámica y asentarse en lo alto de la clasificación. Un partido de Anxo Carro que contará con más de 200 seguidores culturalistas. De eso mismo ha hablado Raúl Llona esta mañana. Sí, como te decía antes, el poder ilusionar a nuestra afición y a la ciudad para nosotros es un objetivo también y es algo muy importante, sobre todo poniendo en valor que sí que es un desplazamiento cerca, pero indudablemente va a haber un gasto económico por parte de la gente. Y yo lo que les transmito a los jugadores es que nosotros tenemos que ser conscientes que lo somos, que lo son dentro del vestuario de ese esfuerzo que está haciendo la gente también a nivel personal y de alguna forma corresponderlo. Y nuestra forma de corresponderlo es ser nosotros mismos, es que se sientan orgullosos de lo que van a ver y seguramente si estamos en esa versión estaremos cerca de poder competir. No creo que si nos traicionamos, no creo que si no somos fieles a nuestra idea, pues veamos un equipo que tenga ciertas posibilidades de ganar. Entonces, bueno, ese es el mayor objetivo y como te digo, el seguir de alguna forma ilusionando a esta afición, a esta ciudad, sabiendo que como te digo, estamos en la jornada 12, que queda mucho por jugar aún y que, bueno, les tenemos que transmitir que ellos son una pieza importante que los vamos a necesitar. Lo ofreceremos aquí en la nueva televisión el domingo a partir de las 5 o menos 10 de la tarde. Más cosas en primera federación, también la deportiva busca otro triunfo recibiendo en casa al rayo majada onda. Los bercianos ahora mismo en playoff buscan una carambola que los haga dormir líderes esta jornada, que por supuesto pasa por sacar los tres puntos en ponferrada ante un equipo madrileño actualmente en los puestos de descenso. Apunten Artes Marciales. Esta mañana ha sido presentada en el Camarote de Madrid la velada Hombres de Honor 120, la primera de la historia de las Artes Marciales Mixtas en León. Un total de 15 combates profesionales podrán disfrutarse el próximo 18 de noviembre en la Plaza de Toros de León con un pesaje por la mañana en el Olímpico de León. Palabras de Chinto Mordillo, secretario general de la Asociación Española de Artes Marciales Mixtas. Y la Asociación Española está poniendo toda la carne en el alzador para que este evento sea increíble. Un antes y un después para la afición de León, que nunca han visto MMA a alto nivel internacional en un octógono. Por último, mañana se celebra el torneo de golf que esta misma casa organiza en el Olímpico de León. Una cita que tuvo que verse obligada a aplazarse el pasado mes de septiembre por el temporal. Iquera regresa durante todo el día con una ceremonia de premios y regalos al final de la misma. Finalizamos con Repaso al Tiempo en nuestra provincia de cara al fin de semana. Comenzamos en la zona de Villablina, donde el fin de semana continúa la alta probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilan entre una máxima de alrededor de 16 grados y una mínima de hasta 9 para mañana sábado. En Ponferrada el pronóstico augura cielos cubiertos y probabilidad máxima de lluvias para el sábado. Las temperaturas suben y variarán desde los 11 grados hasta una máxima de alrededor de 18 durante la jornada de mañana. En Astorga también se espera un sábado nuboso y con gran probabilidad de lluvias que desaparecen para el domingo. Las temperaturas alcanzan una máxima de 18 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 9 mañana. Continuamos en La Bañeza, donde se espera apenas probabilidad de lluvias a partir de mañana sábado y sol para el domingo. Las temperaturas oscilan entre alrededor de 11 grados de mínima y una máxima de 18. En Carriza de la Ribera se espera un sábado con gran probabilidad de precipitaciones y en la mañana y en la última hora de la tarde. Aumento de las temperaturas que varían entre una máxima de alrededor de 17 grados y una mínima de 9 para mañana. En Santa María del Paramo el pronóstico indica un sábado de cielos cubiertos y lluvias que se despejarán de cara al domingo. Las temperaturas oscilarán desde los 10 grados hasta una máxima de 17. En León se esperan cielos cubiertos para el sábado y la probabilidad de lluvias será alta de cara a última hora de la tarde. Los termómetros marcan temperaturas que variarán entre los 9 grados de mínima y los 17 de máxima para mañana. En La Robla tendrán un clima nublado para mañana con máxima probabilidad de precipitaciones que mejorará el domingo. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 16 grados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 8. En Riaño se pronostica un sábado de grandes lluvias. Las temperaturas máximas se sitúan en 15 grados para mañana y en 7 de mínimas. Terminamos en Sagún, donde tampoco habrá sol mañana cuando las precipitaciones serán elevadas, sobre todo hacia el final de la tarde. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilan entre los 17 grados de máxima y los 10 de mínima para el sábado. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos el lunes aquí, en La 9. ¡Gracias!